¡Suscríbete al canal! Lamento que vieran todo eso. Ahora sí. ¡Hola! Bienvenidos a Peluche TV. Hoy veremos las Crónicas de Crayola, una especial de los 50 suscriptores. Y antes de que se me olvide, ¡gracias por los 50 suscriptores! ¡Estoy muy cansada! ¡Necesito unas vacaciones! ¡Ya sé! ¡Le voy a preguntar a mi jefe! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Me gustaría saber si usted nos dejaría tener las vacaciones de tres días! ¡Oh! ¡Vaya, Crayola! ¡Esto es inesperado! ¡Claro que puedes tenerlas! Pero tendré que darte dos días más de esos tres días porque necesitas un día para llegar y un día para irte. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Disfrutas, Crayola! ¡Oh! ¡Este lugar es hermosísimo! ¡Hermosísimo! ¡Qué buen lugar para vacacionar! ¡Elegí! ¡Amigo! ¡Al fin te encuentro! ¡Llegaste muy tarde! ¡La invitación era hace dos horas antes! ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero igual! ¡Ahora disfrutemos de las vacaciones! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pero si es mi archinémesis! ¡Crayola! ¡Llegó a esta playa! ¡¿Cómo es posible?! ¡Ah! ¡No importa! ¡El arruinaré sus vacaciones como venganza de lo que me hizo alguna vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hace que cuídate, Crayola! ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Esto es una trampa para turistas! ¿Una trampa para turistas? ¿Qué es eso? Una trampa para turistas es un lugar donde ponen cosas bonitas para que las personas las compren y se gasten su dinero. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es un lugar muy peligroso! Sí, algunas personas la conocen como Tienda de Recuerdos. ¡Vaya! Será mejor que tengamos cuidado. Mejor vámonos antes de caer en la trampa. ¡Espera! Creo que vi una figura de madera muy bonita. ¡Mejor vamos! ¡Espera, Crayola! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Lo siento, amigo! ¡No puede controlarme! ¡Compré todo en la trampa para turistas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser, Crayola! ¡Llienaste todos los espacios! Sí, afortunadamente todo estaba en descuentos, rebajas, liquidaciones y ofertas. Así que solamente gasté un peso. ¡Cool! Ahora, ¿qué te parece si vamos a surfear en las olas? ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Mmm! ¡Esta sprite está deliciosa! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¿La puedo probar? ¡Claro que sí! Oye, Crayola, ¿no había dicho que íbamos a ir a surfear? ¡Sí! Pero antes hay que hidratarse. ¡Es muy importante! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Ja! ¡Mi archinemesis! ¡Disfrutando de una gran sprite! ¡No lo puedo creer! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a hacer pasar como uno de los trabajadores del resort! ¡Así podré confundirlos y hacerles gastar todo un día entero tratando de afiliarse! ¡Ja! 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 ¡Esto es casi una gran bola! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué gran día para surfear! ¡Ni! 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 ¡Woohoo! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! 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 ¡Sí! Amigo, esa fue la mejor hora de surf. ¿Qué te pareció? ¡Oh! Fue muy buena, Crayola. Eres el mejor surfista de todo el mundo. Gracias. ¿Por qué tienes una roella rosada? ¡Fue la única que encontré! ¡Lo siento! ¡Oh! Está bien. No importa. Ahora disfrutemos del sol. ¡Hola! Disculpe. ¿Me gustaría afiliarse a nuestro resort? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sabemos que les va a gustar! ¡Esperen! ¡No! ¡Les va a gustar! ¡Lo decimos en serio! ¡Vamos! ¡Les va a encantar afiliarse! ¡Van a tener que pagar solamente unos... ¡Un millón de pesos al año! ¡Y podrán disfrutar de las vacaciones! ¡No! ¡Nos queremos afiliar! ¡Hemos estado aquí seis horas diciéndole que no, que no, que no! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Les va a gustar! ¡Sigue insistiendo! ¡No queremos afiliarnos! ¡Él tiene razón! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sabemos que les va a gustar! ¡No se re... ¡No! ¡No! ¡No hagan algo que aún no han pensado bien! ¡No queremos afiliarnos! ¡Les gustará! ¡Escapémonos! ¡Esperen un momento! ¡Ya es de noche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡La voy a arruinar un día! ¡Ahora voy a arruinarles el siguiente día! ¡La siguiente mañana! ¡Ay! ¡Qué gran mañana! ¡Estoy muy feliz por haberle arruinado el día a Cayola! Pero ahora tengo que planear cómo arruinar el segundo día a mi Nemesis. ¡Hm! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! Para... Según hacer el entero, pagaré 6 millones de pesos para conseguir sanjudos invisibles y para que los piquen. ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, compraré todos los repelentes de masquitos y... Y cremas para las picaduras en la tienda para que así... ¡Vengan cómo tratar sus picaduras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coyote! ¡Eres muy malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estas vacaciones son lo máximo! ¡Oh, Crayola! ¡Tienes toda la razón! ¡Nunca me divertí tanto! ¡Sí, así es! A excepción porque ayer perdimos todo el día con ese coyote que quería que nos afiliáramos. ¡Hm, coyote! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Ja! ¡Ese tonto cae! ¡Crayola le lanzó el repelete y no lo agarró! ¡Ahora no tienen cómo salvarse de mis zancudos invisibles! ¡Ja! ¡Niachi Némesis va a quedar al final del día todo picado! ¡No tiene cómo salvarse! Pero, ahora que les hice perder el segundo día, tengo que tener cómo van a perder el siguiente día. ¡Hm! ¡Ah! ¡Ya sé! Cuando crea yo la vaya a la playa, lo voy a aplastar con la silla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy malo, coyote! ¡Muy malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Santo cielo! Finalmente nos libramos de los mosquitos. ¡Ah! ¡El picor de foco! Está bien, como sea. Oye, será mejor que nos apuremos antes de que se haga de noche. ¡Rayos! ¡Perdimos todo nuestro día! ¡Ah! ¡Ay, el sol está muy bonito en la playa! Disculpe, señor. ¿Le gustaría que le hiciera un masaje? ¡Claro que sí! Ok, acuéstese y yo iré por mis cremas. Es más, la única crema que recibirá es este dolor. ¡Ja! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Coyote! ¡Me sorprendes! ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Oh, amigo! Eso sí que fue una granola. ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Eh! 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 ¡Santo cielo! ¡Ese coyote! ¡¿Qué pasó?! ¡Ese coyote me cerró bajo esa silla! ¡Espera un momento! ¿Qué hora es? ¡Mediodía! ¡Perdí toda la mitad del día! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero bueno, como sea. Ahora estoy cobrando mi venganza. Arruinando tus vacaciones. No, si yo lo evito. Estás acapado, Coyote Looney En tus sueños, Crayola Así, ya vas a ver Ahora sí, vas a caer, Crayola Ah, sí, eso ya lo vamos a ver Ah, sí ¿Y sus últimas palabras, Crayola? Sí, mis últimas palabras son Fui a lo mejor en mi clase de gimnasia Espera, ¿qué? Adiós, Crayola Ahí se fue Crayola Finalmente Yo, Crayola Puedo disfrutar de estas vacaciones ¿Puedo llevar mi mochila afuera? Claro que sí ¿Qué hiciste? Creo que se me cayó todo el precipicio ¿Cómo voy a llevar mis cosas ahora? Tengo una idea Listo, problema solucionado ¡Auxilio! Bueno, amigo Creo que esta es la despedida Oh, sí Mi bueno va hacia Cartagena El tuyo va hacia Santiago Sí, es cierto Bueno Y dime ¿Cómo la pasaste en estas vacaciones? Súper bien, amigo Gracias por invitarme La próxima vez que vaya de vacaciones Te invitaré Gracias, amigo Sí Ahora Adiós Bueno, adiós Ahora de leer mi libro Hola, jefe Si tu puchaba llegado a estar en el trabajo Crayola Ya hice tu registro de que vas a hacer el vuelo Espera un momento ¿A qué se refiere? Ya te di la fecha para que te vayas de viaje Espera un momento Si usted me iba a dar la fecha Significa que me fui por equivocación De viaje antes Espera un momento No te fuiste de viaje antes, ¿verdad? Ah, no señor No señor Jeje ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! Crayola Te juro que me vengaré Si es de desayos Esperar un tiempo Pero me vengaré Crayola Me vengaré Que lo hayan disfrutado Y antes que nada Gracias por los 50 suscriptores ¡Adiós!